Permítame iniciar mi intervención felicitando a toda la parroquia de Zambi por cumplir 34 años de vida política, de vida parroquial. Felicitar al señor presidente de la Junta, a cada uno de los miembros de la Junta Parroquial de Zambi, a los moradores, a los jóvenes, a los niños, a los adultos que han permitido que este Zambi se lo pueda observar y ver como actualmente está. Yo creo que es fundamental resaltar el trabajo armónico que lo manifestaba Sixto con sus compañeros y compañeras de la Junta Parroquial. El trabajo armónico que se ha logrado realizar con el GAR Cantonal y con las diferentes instituciones públicas del Estado y también privadas. La armonía de trabajo con los rectores y directores de los establecimientos educativos, con las diferentes instituciones, el trabajo armónico con la Iglesia también a través de su sacerdote, ha permitido la ejecución de grandes proyectos para Zambi. Y debo decirlo con mucha sensatez, que Zambi tiene cambios positivos, que se puede observar calles adoquinadas por un trabajo conjunto entre el GAR Parroquial, el GAR Municipal y en alguna calle también con la Prefectura de Loja. El resto de los trabajos se han podido ejecutar porque dentro de los presupuestos participativos ha habido la priorización de las obras y de las necesidades de Zambi en sus diferentes barrios y sectores. Nos llena de mucha satisfacción decirles que en estos cuatro años en que la comunidad de Zambi del Cantón Catamayo dio la oportunidad por primera vez a una mujer, hemos hecho un trabajo decidido, un trabajo responsable con el apoyo también de nuestros compañeros concejales, a quienes también les agradecemos por la presencia en esta mañana. Hemos logrado ejecutar proyectos como esta cubierta porque hubo la voluntad política de su presidente, de los miembros de la Junta y del municipio de Catamayo, porque recuerdo que cuando vine hace cerca de cuatro años, lluvió y la gente estaba prácticamente escondida porque no se podía conversar, no se podía dialogar y dentro de los ofrecimientos de campaña fue la construcción de esta cubierta. Y qué alegría me da decirles que cumplimos con ese ofrecimiento, dijimos que íbamos a trabajar de una manera conjunta con las autoridades locales, parroquiales, y lo hemos hecho, se han ejecutado muchas obras importantes, lo decía Sixto dentro de su intervención. Zambi tiene una imagen diferente, con una infraestructura, con la pileta, con adoquinados, con el trabajo conjunto con el municipio en sistemas de agua, alcantarillado, en veredas, en bordillos que han permitido embellecer también al sector, a los diferentes barrios. Con la declaración de utilidad pública también de algunos terrenos para ejecutar estas obras, el compromiso de esta administración también se ha enfocado a lo que es la educación. Por ello, hemos trabajado en conjunto con los directores, con los rectores, y especialmente con los padres de familia, en la dotación de útiles escolares a todos los niños desde inicial hasta séptimo año de básica. Y si Dios lo permite, este año lectivo continuaremos con esta entrega, porque estamos convencidos que el trabajo arduo que realizan nuestros maestros, nuestros docentes, se complementan también con la entrega de herramientas necesarias para que ellos puedan dar una educación de calidad y de calidez. Asimismo, en esta mañana queremos decir que nos da mucha alegría que año tras año se celebran las festividades de Zambi, pero con la ejecución de obras. Por ello, también hacemos público el agradecimiento al Banco de Desarrollo con quienes vamos a ejecutar un proyecto y la Junta Parroquial, como ya lo decía Sisto, el adoquinado de la vía de acceso al colegio y también la vía, también la parte trasera de este escenario deportivo de este parque, que son necesidades fundamentales. Además de ello, queremos decirle al señor rector que hizo un pedido muy formal para la reconstrucción de esa cancha deportiva que está presto el GAT municipal, la Junta Parroquial, para hacer ese trabajo conjunto y poder dar esta infraestructura importante para nuestros niños. Finalmente, quiero agradecer a cada una de las comunidades de esta hermosa parroquia Zambi, agradecer también por esa coordinación que se hizo de trabajo durante estos años, asisto a cada uno de los miembros de la Junta Parroquial y de las diferentes instituciones que han permitido el desarrollo y el progreso de Zambi. Gracias y que viva Zambi en sus 24 años de vida política.